Lo que vamos a trabajar hoy día, el tema de, dentro de las herramientas de gestión y modelo de proyecto, vamos a ver el tema de costos y vamos a ver el tema de alcance. Ese archivo es este, este ya es un archivo que ya lo venimos trabajando en otras clases, lo he tenido o lo he compartido con ustedes. Tiene algo de 1.100 filas, pero está categorizado por uno de los proyectos y lo tenemos acá desarrollado y lo vamos a hacerlo de una manera mucho más estructurada ya para que saquemos un reporte. Entonces, como tiene tantas filas y lo quiero seguir actualizando, voy a convertir toda esta base de datos en una tabla. Me voy a la parte de insertar y acá está un ícono que dice tabla, lo selecciono y se sombrea toda la tabla, si te das cuenta, se va a estar sombreando todo y dice que la tabla tiene encabezados, sí, correcto, tiene encabezados y le doy a aceptar. Y ahora tengo acá mi base de datos. Lo puedo hacer con tabla dinámica, pero no prefiero hacerlo porque quiero que se actualice de forma automática, no quiero estar dando un botón a un cementerio de datos, una tabla dinámica de actualizar. Yo no quiero que se vaya actualizando conforme va ingresando datos. Entonces, para ello voy a seleccionar toda la tabla, voy a presionar el teclado control E y ahí en el control E voy a irme a la parte de fórmulas y acá donde dice crear selección lo voy a poner un nombre en la parte superior y me aseguro que todos tengan una sola palabra y le quito el nombre a la columna izquierda porque no quiero llamar nada a la columna izquierda y le voy a aceptar. Ok, ya tengo mis filtros. Ahora lo que quiero es, por ejemplo, vamos a hacer una curva S. Entonces, ya tengo cómo ver mis agregados. Toda mi base de datos está dentro del año 2022. En 2023 me fui acá. Todo está de 2022 acá, en la fecha de inicio. Ya todo es 2022. Pero acá tengo mi base de datos que es inicio y por acá tengo una columna que tengo mes, pero es el mes del número del mes en este caso. En este caso ha sido una función que lo he puesto mes. Ya, y ha señalado, en este caso a la fecha de inicio, cierro el paréntesis y aceptar. Y todo, en este caso, es el mismo mes que está acá. Entonces me está dando el mes. Entonces yo quiero ver por mes cómo ha sido mi presupuesto, cómo ha sido mi gasto y cómo ha sido el valor ganado de acuerdo al avance que tengo. Entonces vamos a construir acá nuestra curva S. Vamos a poner acá nuestra curva S. ¿Cómo vamos a escribir en esa curva S? En primer lugar, necesito los meses. Necesito los meses que tengo. Entonces necesito la columna mes. Vamos a instalar la columna mes. Entonces voy a poner, voy a traerme la columna mes, que es este, o en el encabezado. En el encabezado, lo voy a poner acá. Ok. Ahora, en este encabezado, yo quiero traer los meses. Entonces, si es que yo pongo igual, y también le puedo escribir únicos, poner únicos. Ya, y voy a traer la columna mes. La columna, no la función, la columna mes. Le cierro el paréntesis y me trae los meses. Pero das cuenta que los meses están desordenados. Entonces, puedo darle, después del único, otra vez le puedo poner la función ordenar. Pongo ordenar y doy enter. Y ya me trajo ordenadamente. Acá le puedo poner como en una etiqueta como nombre mes, ¿no? Nombre mes. Entonces, acá le puedo etiquetar enero. Y ya no hay problema, porque si es que yo rastro hacia abajo enero, me voy a traer todos los meses. De forma consecutiva. Ok. Te voy a poner en medio. Y esto con una línea cuadrícula. Ok. Bordes. Listo. Ahora. Acá tengo los meses. Yo necesito saber cuánto presupuesto tiene según el mes, según el proyecto. O sea, según este proyecto. Y según el tramo o el componente que estoy teniendo. Ya. Según esto, necesito saber cuánto sale. Entonces, acá tengo los meses. Necesito sacar ahora su presupuesto. Entonces, voy a poner una columna de presupuesto. Entonces, acá tengo el presupuesto. Copio presupuesto. Y lo voy a pegar al presupuesto. Quiero saber cuánto presupuesto hay por proyecto, por componente y por mes. Entonces, para ello voy a usar la función sumar.sip.conjunto. Lo voy a poner igual y con sumar.sip.conjunto. El rango de suma es la columna de presupuesto. Esto es la suma de la columna de presupuesto. Entonces, ahí lo voy a poner y lo voy a poner presupuesto. Porque le puse el nombre del encabezado, por eso me está jalando toda la columna. Punto y coma. Ahora sí, los criterios. Un segundo criterio es el proyecto. Entonces, voy a poner el nombre del proyecto. La columna de proyecto. Punto y coma. Y el criterio es el proyecto. Y lo voy a fijar con función F4 porque no quiero que se mueva de ahí. Punto y coma. Ahora quiero que me sume el componente. Entonces, le voy a agregar la columna componente. Punto y coma. Y el criterio, el componente que está seleccionado acá. Y voy a fijarlo con función F4. Y esa es la suma. Entonces, estamos sumando un valor que es el presupuesto, que es la columna, con diferentes criterios. Que en este caso es por proyecto y por mes. Pero eso, este valor, me da el presupuesto de todo, pero no la distribución de los meses. Yo quiero por meses. Ok. Entonces, voy a cerrar el paréntesis último. Voy a agregar otro criterio. Que quiero mes, pero esta columna que es numérica, que es mes. Pongo mes. Pero tengo que seleccionar la columna del mes, no la función. Punto y coma. Y el criterio, ahora sí, no es el nombre de mes, si es el número. Porque va de acuerdo al número. Y acá voy a fijarle la letra, o sea, quiero fijarle la columna Q. No quiero que se mueva de ahí, tal vez voy a arrastrar a mi derecha y no quiero moverlo más. Y ahí voy a cerrar el paréntesis. Y doy Enter. Y este es la suma del presupuesto, o es mi presupuesto, la suma del presupuesto, por proyecto, de educación, por sector y del mes de enero. Le voy a poner un formato moneda. Le voy a quitar los decimales. Y esa es la cantidad. Entonces voy a arrastrar hacia abajo. Entonces acá me está dando la cantidad de todo el presupuesto. El presupuesto como está. ¿Ok? Pero ahora yo quisiera el presupuesto acumulado de esto. Ya yo quisiera el presupuesto acumulado de esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces voy a poner acá presupuesto. Voy a escribirle presupuesto. Ok. Ya. Y voy a poner acumulado, ¿no? Las siglas. Presupuesto acumulado. Entonces voy a hacer que el primero voy a señalar al presupuesto, no hay problema. El segundo, voy a agregar el presupuesto del mes más el presupuesto superior. Ahí está. Ok. Y lo voy a arrastrar hacia abajo. Y ahí está el presupuesto de todo. Ese es el presupuesto acumulado. Ya. Tengo el presupuesto acumulado. Pero esta moneda, pero si gustas, lo puedes poner proporcional. ¿No? O el porcentaje del presupuesto acumulado. Como ya la proporción. Entonces voy a ponerle valor de porcentaje del presupuesto y del acumulado. Ok. Entonces acá tengo el porcentaje del presupuesto acumulado. ¿Qué quiere decir? Este valor en qué proporción es al presupuesto acumulado total de todo tu año. Entonces yo pongo igual. Señalo el presupuesto que me toca. El que tienes acumulado. Y lo voy a dividir sobre el total del presupuesto. Y acá lo tengo que fijar con función F4 porque no creo que sea más de total. Entonces el primer mes el presupuesto acumulado representa en este caso 0.4%. Y así lo voy a arrastrar hacia abajo. Donde abajo tengo el 100% de todo de lo que he acumulado. Para ver la curva cómo va. Y si quiero hacer la curva. Entonces por ejemplo voy a señalar este mes. Lo voy a cambiar por el otro. Un ratito voy a subir para señalar las columnas. Ya. Ok. Voy a señalar la columna mes. Y voy a señalar la columna de presupuesto acumulado. Voy a insertar. Me voy a un gráfico de línea. Y voy a un gráfico de línea. Y acá tendría mi presupuesto acumulado. Como el nombre está muy largo. Lo voy a poner en forma abreviada a los nombres. Poner enero. Y lo voy a... Ya tengo. Entonces ahí tengo el porcentaje del presupuesto acumulado que he tenido en mi proyecto. Ya. Tengo mi primera curva. Vamos con el gasto. Va a ser lo mismo. Entonces pongo gasto. Y voy a poner esta misma función que he hecho acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Está señalando a los mismos valores. El componente. El proyecto. El mes. Y todo ello. En vez de ponerle presupuesto. Voy a borrarle la parte de presupuesto. Y lo voy a poner gasto. Y señalo gasto. Y ahí está su gasto. Y este gasto lo voy a arrastrar hacia abajo. Y ahí tengo mi gasto. Ahora voy a hacer lo mismo que hice en esta parte de acá. Pero en vez de poner presupuesto. Lo voy a poner gasto. Gasto acumulado. Y el otro. Lo voy a poner también. Porcentaje de gasto. ¿Ok? Entonces. Acá está el gasto normal. Si gusta lo podemos separar por un bloque. Para poder identificar que son diferentes cosas. Este lo pongo verde. O lo dejo ese en azul. Este lo pongo en rojo. Lo pongo en rojo. Ya. Listo. Entonces ahora queda el gasto acumulado. Entonces lo pongo en igual. Señalo el primer valor. No hay problema. Y el segundo voy a señalar al anterior. Más el que me toca de ese mes. Y lo voy a jalar hacia abajo. Y ahí jalo todo el gasto acumulado. Ese es todo el gasto acumulado. ¿Ok? Todo el gasto acumulado. Ahora necesito el porcentaje. Pero el porcentaje no es en base a este acumulado. Sino es el total que tengo acá. Este es el total. Ya. En base a este total. De presupuesto acumulado. Tengo que hacer mi porcentaje de gasto. Todo el pongo en igual. Pongo en este caso. El presupuesto. El gasto que he hecho. En que he incurrido. Lo voy a dividir. Entre el presupuesto total acumulado. Y ahí lo voy a poner una función. F4. Lo voy a enter. Y ahí lo voy a poner como porcentaje. Y voy a poner un decimal. Y ahora voy a arrastrar hacia abajo. Y ahí está. ¿Ok? Entonces estoy al 79.2% de gasto de todo. No estoy gastando todavía nada. Voy a agregar estos dos campos. Voy a clic derecho. Seleccionar datos. Voy a agregar datos. El valor de, en este caso, la serie. Es el porcentaje de gasto acumulado. Y los valores son estos valores de acá. Los seleccionas. Y das enter. Y enter. Entonces ahí ahora tengo la curva. Que me está saliendo media plana al final. Porque no tengo valores en el primer mes. ¿No? En el último mes todavía no tengo ningún gasto. Pues me está saliendo medio plano acá en el último. ¿Ya? ¿Ok? Pero estoy viendo acá que si yo quiero poner una leyenda. Vamos a poner una leyenda. Acá le doy leyenda. Le doy el formato. Formarle. Leyenda. Lo pongo en la parte inferior. Ahí está. Entonces quiero. Estoy viendo la curva. Está generando. Por lo menos rara. Pero está generando una curva. Una tendencia de todo el presupuesto acumulado. Y todo el gasto. En los primeros meses han estado parejo. En tema del gasto. Y después ya se ha separado la brecha. Y estoy corriendo. Tengo menos gasto de lo presupuestado. ¿No? Acá me estoy dando cuenta que tengo menos gasto de lo presupuestado. ¿Ok? Ahora voy a agregar otro que se llama valor ganado. El valor ganado es lo que yo debería gastar según el porcentaje de avance y según lo planificado. Entonces voy a poner acá como valor ganado. Eso no está en mi tabla como título valor ganado. Pero para hacer esto necesito el avance. Acá sí necesito el avance. ¿Ya? El avance lo voy a poner de otro color. ¿Ya? Lo voy a poner de otro color. Necesito el porcentaje de avance. Entonces sí puedo hacerlo. Voy a usar la misma función del presupuesto de gasto. Lo voy a pegar. Pero acá tengo que hacer una corrección. Que yo ya necesito el promedio, puntos y conjunto. Digo, sumar puntos y conjunto. Necesito el promedio. O es un porcentaje. Entonces le pongo promedio, puntos y conjunto. Le cambio. ¿Ya? Y acá tengo el promedio, sí conjunto, el presupuesto. Pero ya no del presupuesto tampoco. Si no necesito del avance. Entonces le pongo el avance. Es como facilita haberle puesto un nombre al encabezado. Evita que selecciones un rango. Del avance, del proyecto, del componente y del mes que está acá seleccionado. Y del centro. Y este porcentaje de avance. Este porcentaje de avance, ahí está el 44% para ese mes. Lo jalas todo y ahí está algunos porcentajes de avance. Esto que se me sale este error, ya es que no hay nada en ese mes. No tiene ese mes. Entonces voy a ponerle después del igual un sí punto error. Y al final, punto y coma, le voy a poner cero. Pone cero. Al final le voy a poner cero. Y cero. Entonces lo arrastro todo y ahí está mi porcentaje de avance. Ahora sí. Ahora lo que yo tengo que hacer es colocar el presupuesto que debería haber gastado según mi porcentaje de avance. A eso se llama valor ganado. Valor ganado. Ok. Un valor ganado. A ese valor ganado, en este caso le voy a poner un color. Por ejemplo, este verde. Y como te digo, el valor ganado tiene que ser el presupuesto que está programado multiplicado por el porcentaje de avance. O sea, eso debería ser el gasto según tu avance. Ya. El gasto según tu avance. Enter. Y ahí está el valor. Y lo arrastro hacia abajo. Ya. Y eso debería ser mi, en este caso, valor ganado. Pero yo quiero el valor ganado acumulado. Entonces, valor ganado acumulado. Ya. El valor ganado acumulado. Este valor ganado acumulado. Vamos a poner esta brocha. Ya. Voy a poner igual. Señalo al valor al primero. No hay problema. El segundo. Voy a señalar al anterior. Más. El valor actual. O de ese mes. Y ahí lo voy a arrastrar hacia abajo. Y ese sería mi valor ganado acumulado. Pero yo quiero el porcentaje. Entonces voy a poner porcentaje de valor ganado. Acumulado. Obviamente, ¿no? Ganado. Acumulado. ¿Ok? Entonces, ya se tiene que dividir ahora. No entre el total del valor ganado. Sino tiene que decir el total del presupuesto que estaba destinado para eso. ¿No? Lo voy a poner en igual. Voy a señalar el valor ganado de ese mes. Lo voy a dividir entre el total del presupuesto acumulado. Lo voy a fijar. Función F4. Y doy enter. Ahí está. Y acá debo un porcentaje de avance. Y vamos a ponerle un decimal. Y ahora arrastro hacia abajo. Entonces, mi valor ganado es 45. Y mi gasto estuviendo 79. Al final, ¿no? Ya. Y vamos a ver que... Y acá hay un tema para analizar. A ver. Lo clic derecho. Voy a seleccionar datos. Voy a agregar. Mi encabezado es este valor ganado acumulado. Y mis valores son estos de acá. Aceptar, aceptar, aceptar. ¿Qué tengo acá? Acá tengo que todo ha empezado casi igual, ¿no? Ya, especialmente presupuesto y gasto. Y acá hubo la diferencia. Por ejemplo, en el mes de agosto, que estoy viendo acá, yo tengo un presupuestado para el mes de agosto, o tengo un presupuesto que está destinado al 32% de todo mi presupuesto de mi proyecto, de ese año. Ya. Y de ese 32% acumulado, he gastado el 27%. Ya. Aparentemente, estamos bien porque no estoy en un sobregasto. Y la diferencia entre 33% y 27% está más o menos 5%, ¿no? O sea, podría ser aceptado, ¿no? Este, que no gastes mucho, ¿no? Tal vez no estabas avanzando o no has gastado mucho. Ya. Pero cuando comienzo a ver el valor ganado, acá me llama la atención. ¿Por qué? Porque me está, estoy, el valor ganado me está diciendo que según el avance que estoy teniendo de mi proyecto, ya, el avance que estoy teniendo de mi proyecto, debía haber gastado el 13.8% de mi presupuesto. Y no es así. He gastado el 27%. Entonces, primero acá tengo una brecha que estoy gastando más de mi avance. Ya. Estoy gastando más de lo que tengo de avance. Si hubiese tenido el 27% de gasto, debía tener más de, más avance. ¿Ok? Entonces, acá te está dando una alerta y comienza acá a darte las alertas, ¿no? O sea, si bien estás en subgasto, o sea, no estás gastando mucho, te está sobrando plata, ¿ya? Pero tu avance tampoco es bueno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que facilita la curva S es que tú te des eso, te des cuenta cuando tú estés ejecutando tu proyecto. ¿Ok? Y eso, y eso es lo que te puede ayudar para el tema de proyectos. Entonces, esto lo puedo editar, el gráfico todavía. Puedo poner mínimo, le puedes poner cero, normal. Y el máximo le puedes poner 101.05. Voy a poner 1.05. Ya, para que estés justo en el límite. Y listo. ¿Ya? Y acá puedes agregarle un título, título gráfico. ¿Ya? Y este título lo puedes poner acá en la barra de fórmula, le pones un igual y señalas este valor acá, y ahí tienes tu valor. Este título eje, ese sí lo voy a ahorrar, el título eje. Este eje vertical también lo puedes borrar. Las líneas cuadrículas, si tú gustas, lo dejas. Si no, no lo dejas. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá quieres ver algunas diferencias en que puedas monitorear, ¿no? O ver la diferencia entre, en que hay en cada uno de ellos. Podríamos hacer otra forma en donde por cada mes ver un tema de diferencia que existe, ¿no? A ver, vamos a poner primero, curva SD, gestión de presupuesto. Puesto, presupuesto del proyecto. Ya, ahí está. Entonces, vamos a dibujarlo. Listo. Voy a cortarlo y voy a ponerlo por acá, mi reporte. Ya está por acá. Vamos a ponerlo ahí. Y acá puedes tener tu parte de monitoreo de presupuesto, ¿no? Como te digo, estas curvas, líneas, cuadrículas también lo puedes retirar. No hay problema. Ahí está el tema de gasto. Ahora, yo puedo ver por otro sector. Ahí está otro sector. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y te das cuenta que cómo se ve la brecha. Puedo editar los colores. En este caso, la línea de gasto. Le puedo poner un contorno en línea rojo, porque mire qué es el gasto. Y el valor ganado le puedo poner un contorno verde, para que me diferencie el tema, ¿no? Si tú gustas, le puedes agregar etiquetas, porque también puedes agregar etiquetas. Esta etiqueta, puedes ponerle un formato. Puedes poner, por ejemplo, debajo. Y ahí ves la etiqueta del valor ganado. Puedes reducir un poquito más el tamaño. Puedes poner negrita. Le puedes tener otro tipo de formato de texto. Y el gasto, también puedes dar clic de hecho. Le puedes agregar etiqueta. A esa etiqueta, también puedes ponerle formato de etiqueta. Lo pones encima. Le pones una negrita. Bajas un par de puntos. Y le cambias el formato. Entonces, estás viendo por el valor acumulado del... En este caso, del valor ganado y el eje. Y en el tema de presupuestos, si tú gustas, también le agregas una etiqueta. Ahora, le pones, en este caso, encima también. Le bajas un par de puntos. Y le cambias el texto, ¿no? Le pones negrita y listo. Entonces, ahí lo puedes ver. Si tú gustas, verlo así. ¿No? Entonces, puedes ir cambiando. Pero estás sobreponiendo algunos. Entonces, si gustas, le quitas también la etiqueta, ¿no? No hay problema. Para que no haya esa sobreposición. Porque solamente poniéndote encima del punto, el mouse, te te ha dado cuenta que tiene cada uno de ellos. ¿No? Que tiene cada uno de ellos. Y esa sería una forma en la cual tú puedas expresar tu visualización. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? En este caso, quiero ver el presupuesto, por ejemplo. Quiero ver el presupuesto total acá. Si yo quiero ver el presupuesto total. Ya, vamos a cálculos. Acá está en presupuesto de todo. Y quiero ver el presupuesto de mi proyecto. O sea, voy a colocar acá el presupuesto. Voy a copiar. Voy a pegarlo acá. Y quiero ver el presupuesto, en este caso, por mes. Ya, quiero ver el presupuesto por mes. Pero acá me falta un marco de mes. Entonces, acá voy a ponerle un mes. Digamos. Y acá quiero que me salga el mes. Ya. Los meses los tengo acá. Ya lo tengo por número. Ya. Y acá tengo el valor. Entonces, voy a poner un poco a mi derecha. Acá. Acá quiero que me salga el mes. Estos mismos valores. Entonces, por ejemplo, si acá quiero agregarle un objeto de formulario. Por ejemplo, voy a ir a programador. Voy a insertar. Y acá hay un objeto que dice control del número. Voy a seleccionarlo. Y me sale como estas flechitas. Que sale el control del número. Y acá voy a poner mi control del número. Ya. Lo puedo hacer más delgado. Y acá voy a poner mi mes. Entonces, a este control del número. Voy a clic derecho. Voy a acá formante control. Y voy a irme a editarlo. El valor actual. Si me voy a ponerle que eso va a ser uno. El mínimo. Como son los meses. Va a ser uno. Y el máximo de los meses. Siempre va a ser doce. Y eso es importante. La célula lo voy a vincular. Acá. Donde está debajo de los números. Ahí lo voy a vincular. Acá abajo. Voy a enter. Y listo. Entonces, ahora está con el número uno. Ya. Voy a poner uno. Y ese es el mes. Y acá ha costado. Voy a poner un buscar B. Que me busque el mes. Seguro un número. Voy a poner buscar. B. Señalo este valor buscado. Punto y coma. La matriz. Voy a señalar toda esta matriz. Punto y coma. La columna que quiero. Es la columna 2. Punto y coma. Y conciencia exacta. Quiero un verdadero. Y ahí está el mes. Entonces, ahí ya me va a dar el mes. Entonces, este mes que marca. Voy a poner que aparezca acá este nombre. Entonces, voy a poner un igual. Y voy a irme a cálculos. Y voy a señalar a este valor del mes. Listo. Entonces, conforme aumente el mes, me aumenta acá. ¿Me encuentra? Me aumenta el mes. Perfecto. Una vez que tengo esto. ¿Ya? Yo quiero ahora sacar el presupuesto. Que tengo por proyecto, por componente y por ese mes. ¿Ya? Y es este valor que está acá. Esta fórmula que hemos hecho de sumar puntos y conjunto. Al final es la misma. Y voy a colocarlo ahí. Voy a ponerle aceptar. ¿Ya? Voy a poner formato moneda. Le voy a quitar sus decimales. Entonces, ¿ok? Listo. Y ese es el mes. ¿Correcto? Ahora. Yo quiero, como este mes, este monto está saliendo de acá, del presupuesto. Ok. A ver. Es el presupuesto. Del proyecto, según componente y según el mes. Ah, me está dando el mes de arriba. Ok. Voy a jalar al mes de acá abajo. Al mes que tengo este. Y ahora sí. O sea, este mes abril me está dando su presupuesto de abril. Si yo cambié otro mes, por ejemplo, quiero mes posterior, mayo. Me tiene que dar el mes de 2000. Y está dando perfectamente. Ya. Ahora quiero el mes anterior. O sea, sí quiero comparar. Comparar si el, con el gasto mejor, ¿no? Quiero saber si el gasto. Primero quiero saber el presupuesto. Vamos a sacar el presupuesto. Por eso, por eso. Ya. Entonces, para sacar el presupuesto voy a ir y voy a sacar primero una forma. Voy a sacar una forma de rectángulo. Voy a colocarlo acá. Voy a ponerle color blanco. Luego pone una sombra de este tipo. Y luego pone un borde de este tipo y una sombra de este de acá de esquina. ¿Bien? Y acá voy a exponer un QR de texto. ¿Ok? Y voy a poner la barra de fórmula. Le pongo un igual. Voy a cálculos. Voy a poner el nombre de presupuesto. Ok. Voy a poner el presupuesto. Le pongo formato. Le pongo presupuesto. O sea, si le cambio el nombre en la otra hoja, no te va a aparecer. Voy a cambiar. Voy a, digo, este, a copiar y pegar ese correo de texto para poner el monto del presupuesto. Voy a barra de fórmula. Le pongo un igual. Luego voy a cálculos. Y voy a señalar este monto. Este monto. Voy a aumentar un poco el tamaño. Ok. Voy a extenderlo. Aumentar un poco el tamaño. Le pongo negrita. Le pongo tipo de formato. Listo. Ahora quiero hacer lo mismo para el gasto. Voy a seleccionar estos tres. ¿Ya? Y voy a poner el gasto. Entonces, acá no tengo el gasto. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Luego voy a poner gasto. Y acá quiero el valor no de presupuesto, sino del gasto. Entonces, le borro presupuesto. Y le escribo gasto. Mayo. ¿Dónde está? Mayo. Gasto es... Ahí está. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Voy a la barra de fórmula. Le pongo un igual. Voy a cálculo. Para el gasto. Le pongo negrita. Y el valor de acá. Del monto. Ahí es donde me fui. Le voy a poner la barra de fórmula. Le pongo un igual. Voy a cálculos. Y le pongo el valor de gasto. Voy a copiar la edición para que tenga lo mismo. Ahora. Quiero saber si el presupuesto... Si el gasto es mayor o menor del mes anterior. En el gasto. Quiero saber si el gasto... Es el gasto que tengo en el mes de mayo. Por ejemplo. Este es el mes de mayo. Este es... Este es junio. Este es julio. Y así sucesivamente. Quiero saber si mi gasto... Es mayor o menor del mes anterior. Entonces. Quiero la varianza de esos gastos. Entonces acá voy a poner un número. Voy a poner un igual. Este mes. Menos uno. Ya. Para sacar el mes anterior. Y este buscable... Lo voy a copiar la fórmula. Voy a pegarlo acá. Y voy a jalar el valor ya no 6, sino 7. Entonces ahí está el mes de junio. Listo. Y acá esta función... Lo voy a jalar hacia abajo. Y está jalando el valor correcto, ¿no? Mes de junio tiene... Pues mes de junio en gasto. Junio, junio, junio. Tiene 2.181. Perfecto. Entonces acá vamos a poner su categoría. Vamos a poner la categoría del rojo. Entonces quiero. Voy a poner igual. Voy a hacer que si el valor del gasto del mes actual... Ya. Entonces voy a poner el primero. Sí. Sí. Si el valor del gasto del mes actual... Es... Mayor... Ya. Es mayor... Al... Es mayor o la diferencia... O la diferencia de gasto... Es mayor ya. Si la diferencia de gasto... O lo voy a dividir mejor. Vamos a hacer que salga una categoría ya. Vamos a dividirlo mejor. Vamos a poner igual. Voy a hacer que este gasto... Bueno, he dividido con el gasto anterior. Ya. Vamos a poner un porcentaje. 120%. Ok. Ahí tengo 120% porque he gastado más del anterior. Ya con el mes anterior he gastado más. Ok. Ya. Y si gasto menos... A ver. Hay que poner un rango. Si mi gasto... Vamos a poner acá. Por ejemplo, vamos a poner una métrica. Un estándar, disculpen. Por ejemplo, mi estándar puede ser que mi gasto es aceptable. O sea, en este caso... Mi gasto aceptable esté entre 90% a 110%. Ese es mi gasto aceptable. Mi gasto... Mi gasto... Mi sobregasto... Ya. Mi sobregasto... Creo que es junto... Tiene que ser... Mayor... A 110%. 10%. Y mi subgasto... Tiene que ser... Menor... A 90%. ¿Correcto? Ustedes pueden tener otra forma de categorizar. ¿Sí? Ya. Estoy poniendo esto. Entonces... Va a depender de este valor. ¿Sí? Y acá voy a poner... Estos tres categorías voy a ponerlo acá. Y acá voy a poner el valor. Voy a poner el valor. Si es valor verdadero, tiene que ser 1. Y si es valor falso, tiene que ser 0. ¿Ya? Si es valor de 1, tiene que ser 1. Si es valor falso, tiene que ser 0. Voy a empezar con... En este caso... Gastos aceptables. Entonces voy a poner... Entonces voy a poner... Abro paréntesis. Igual, disculpa. Sí. Abro paréntesis. Y tengo que poner la condición Y porque son dos condiciones entre 90 y 110. Entonces, abro paréntesis. Voy a decir, si este valor... Es mayor o igual a 90 por ciento. Es 1. Y el otro, si este valor es menor o igual a 110 por ciento. Esa es la condición. Si esa prueba lógica es verdadera, es 1. Si es falsa, es 0. Es falsa porque es... El otro es igual. Si... Abro paréntesis. Si este valor, el de acá, es mayor a 110 por ciento, entonces 1 de lo contrario es 0. Y se cumple. Voy a poner igual. Si... En este caso, lo contrario. El 90 por ciento. Si este valor es menor a 90 por ciento, entonces es 1 de lo contrario es 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a escoger estos tres. Voy a insertar. Voy a sentar un gráfico de columnas... Columnas apiladas, discúlpame. ¿Qué voy a hacer? Perfecto. Selecciono y voy a hacer columnas apiladas. Ok. Ahí están las columnas apiladas. No necesito el título. Y ahora acá donde dice diseño de gráfico, dice cambiar filas por columnas. Lo voy a cambiar. Y acá voy a seleccionar el eje vertical, da formato el eje. Mínimo lo voy a poner 0 y máximo lo voy a poner 1, porque es el 1 que jala. Ahora sí, el eje vertical no lo necesito. El eje horizontal tampoco lo necesito. Las líneas cuadrículas tampoco la necesito. Lo he clic hecho a la columna. O he clic hecho a la columna y voy a dar formato a la barra. Y pongo la mínima expresión que es 0 para que se hanche todo. Ok. Y ahí está. ¿Listo? Una vez que tengo esta columna, ahora este 1 es este. Pero se da cuenta si ahorita le pongo, por ejemplo, 80%, cambio de color, al menor 80%. Si le puedo poner 150%, cambio de color. Pero si pongo, por ejemplo, 100% que debe ser lo adecuado, cambio de color. Pero si se da cuenta, cada uno cambia de un color diferente. Entonces, lo que quiero acá ahorita es hacer un... Este... Sacar un indicador, un formato de indicador. Podría insertar, podría caer ilustraciones, podría ir con los... Ok. Ahí está cargando mis íconos. No sé por qué se ha demorado, pero bueno. Y puedo irme a sacar algunos íconos que puede darme... que esté bien. O sea, uno que me esté dando alertas. Ojalá acá. Análisis. Vamos a ver análisis. Análisis. A ver que tengo acá análisis. Uno que va hacia abajo. Hacia arriba. Qué bueno que vea que es como si fuese adecuado, check, algo así. Vamos a buscar... Vamos a buscar otro como alertas. Vamos a buscar flecha no, flecha no, símbolos. Vamos a buscar algo que me... Veo como a las señales y símbolos ahora. A las señales y símbolos. Ya. Entonces... Vamos a buscar algo que me dé alerta. Por ejemplo, esto puede ser. Esto también puede ser. Y algo que sea positivo. Voy a seleccionar esto, si gustas. Voy a seleccionar esto, ¿no? Ya. Voy a insertar. Ok. Acá están los símbolos. Para mí dice está bien. Este está mal. Este que mide para el tema de... Digamos, de su gasto. Y este lo voy a invertir. Voy acá a girar. Lo voy a girar verticalmente. Ok. A este le voy a poner un color. Por ejemplo, voy a poner un color verde. La cual me va a indicar que está bien. Este voy a poner color rojo. Que me está indicando que es un... Sobregasto. Y el otro es el color... Digamos, este rojo también. Lo voy a poner que es un subgasto. Aunque esto lo puedo poner amarillo, ¿no? Que me falta gastar. Que me indique que me falta gastar. Ya. Está en el 100%, lo que significa que estamos bien. Entonces, este icono lo puedo copiar. Le puedo dar doble clic. Recuerda darle doble clic a la columna. Y lo pegas. Ahí está. Ahora quiero con subgasto. Por ejemplo, pongo 85. Y voy a poner este icono. Lo copio. Recuerda darle doble clic, ¿eh? Si no, no funciona. Doble clic. Y lo pegas. Copia, pegas, ¿eh? Entonces, copia y pegas. Ahora un subregasto. 150. Igual. Lo seleccionas. Le das doble clic. Lo pegas. Ok. Entonces, ahora puedes cortar esto. Y lo puedes pegar acá. Y lo podemos hacer más pequeño. El tamaño de este sobregasto. Y acá le puedes dar este... Vamos a ponerle acostado. Le puedo dar en formato el mismo borde. Y... Y relleno, pongo blanco. Y ya está. Ahí le puedo poner sombra también. Para que tenga lo mismo, ¿no? Sombra. Ya. ¿Qué altura tiene este rectángulo? Tiene una altura de 1.77. Entonces, a esto vamos a darle una altura de 1.77. No. 1.7. 1.77. Ya está. Ya está el animal. Entonces, ahí puedes cambiar cada valor. No todo cambia. En cada mes. No sé qué valor tiene. Como no veo el valor. Entonces, voy a ponerlo más al costado. Y podemos hacer un gráfico que me diferencia cuál es el cambio entre estos dos. Ah, no cambia porque no. No hemos hecho la división. Ya. Es el gasto actual sobre el gasto anterior. Ok. Entonces, ahí está. Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Ahí está sobre gasto con el mes anterior. Ahí su gasto. Y ahí tiene que darte a unas alertas. Ahí no hay nada. No hay ganas. No hay ganas. No hay... En abril, mayo, sí. No ha habido valor contra el gasto anterior. ¿Qué pasa cuando no hay nada? Ah, te está saliendo un error. Ok. Pero tampoco no quiero que me dé... Que no haya dato. Entonces, acá puedo hacer una condicional, ¿no? Voy a poner sí. Abre paréntesis. Si este valor es igual a cero. Entonces, quiero que no aparezca nada. Si no, la división normal. Ok. Ahí no aparece nada. Y me sale con sobre gasto. Ok. Entonces, en vez de poner, voy a poner not. La función not. Y me sale esto. Por lo tanto, me oculta. Ya. No aparece nada. Para que no quede un valor. Porque en realidad no hay... No puedo comparar nada con el mes anterior. Ya. Entonces... Pero acá sí te necesito poner algo. Acá no hay el mes anterior. Este es enero. No hay mes anterior. Ok. Entonces, acá le puedo poner... Sí, punto error. Y al final le pongo nada. Para que no ubique nada. Ya. Entonces voy a poner el siguiente mes. El siguiente mes si hay comparación. Ya. Y estos dos... Voy a poner una etiqueta. Poner mes actual. Y mes anterior. Entonces puedo seleccionar estos dos valores. Puedo insertar. Puedo irme a la zona de gráficos. Y vamos a buscar un gráfico que me ayude a entender ese valor. Por ejemplo, el gráfico de cascada. Vamos a buscar uno que sí me puede ayudar a entender ese valor. Vamos a hacer el de embudo. Vamos a hacer el de embudo. ¿Dónde está el embudo? ¿Dónde está el embudo? Entonces puedo darle un gráfico circular Mesa actual y mesa anterior No quiere así Quiero, voy a seleccionar esto, un ratito voy a poner mi derecha y esto voy a poner acá a mi izquierda Vamos a ver si así quiere Vamos a la zona de gráfico Y embudo, ahí está Ahí está, este gráfico Este es Este Comparación de meses, ¿no? Variación, ¿no? Variación, variación Variación Meses Ya Entonces acá le puedo poner la barra de fórmula Ok Ok, no me deja poner el título A ver, lo voy a sacar un ratito Ahí lo cambio Ok Voy a dar clic de hecho Está con etiqueta de datos Este es Un mil y pico Y este es 27 mil A este lo voy a dar clic de hecho Voy a poner un color Y este Y este de hecho Voy a poner otro color Ok Ok Voy a cortarlo A reporte Y lo puedo poner acá Al costado Vamos a Colocarlo un poco más al lado Y esto Vamos a ponerlo acá 1.77 Tenía de alto Vamos a ponerle borde Vamos a ponerle la sombra que tenía Listo Este meses Vamos a reducir su tamaño Por lo tanto Por lo tanto Negrita Voy a poner El tipo del texto que tenemos Ok En esta etiqueta Le deseamos un poco el tamaño Listo Ya veo la comparación de meses Por ejemplo voy a aumentar meses Ahí no hay nada Y ahí comienza la mesa actual Ahí este Y Comienza las variaciones de los meses ¿No? Voy a aumentar un poquito este El ancho Para aumentar este ancho Colócalo Colócalo ahí Esto Aumentarlo Hacia el otro lado Ya está aquí Están Están pegados Entonces puedo seleccionar los gráficos Las casillas Voy a alinearlo en medio Y lo voy a distribuir No No Voy a distribuir horizontalmente Ya está Entonces acá ya tengo por proyecto Cuando estoy mi gasto La comparación de los meses de gasto Si estoy incurriendo bien mi gasto Ahí no Por ejemplo Quiero ver acá Ahí está el monto que es el mes anterior Que es el gasto ¿Mucho? Ok Acá me faltaría Un tema de presupuesto ¿Cuáles serían las tareas que han gastado más? ¿No? Las tareas que han gastado más Ok Porque por ejemplo acá tengo un montón de tareas Entonces necesitaría las tareas Y su gasto ¿No? Las tareas y su gasto Las tareas comparado con su presupuesto de gasto ¿No? A ver Vamos a ver Necesito tareas Necesito gasto para empezar Ok Vamos al costado Y voy a poner tareas y gasto Entonces acá necesito la función filtrar Vamos a la función filtrar Y necesito la tarea Esa es la columna que quiero traer Tarea Y ahora necesito tres filtros Necesito el filtro de proyecto Necesito el filtro del componente Y necesito el filtro del mes Vamos a hacerlo por mes Ya Entonces voy a abrirle paréntesis Y voy a poner por ejemplo proyecto Y voy a poner un igual Y el nombre del proyecto es el que está acá Lo voy a fijar con función F4 Cierro paréntesis Y ahora voy a agregarle un asterisco Porque voy a agregarle otro filtro Voy a abrir paréntesis Y es el componente Le escribo componente Y eso va a ser igual al componente Pero está en mi hoja cálculos Donde está el componente Está por acá, por acá, por acá Este es el componente Lo fijo con función F4 Cierro paréntesis Y me falta agregar otro filtro más Por eso le estoy poniendo un asterisco Abro el paréntesis Y le pongo por ejemplo mes Pero el mes de columna No el mes de función De un igual Y señalo el número de mes Que aparece acá En tema de mes Este es el mes que está apareciendo Y lo voy a fijar con función F4 Y cierro el paréntesis de ese filtro Y cierro el paréntesis de todos los filtros Y hay una sola tarea Ok, hay una sola tarea Y acá puedo arrastrar Y sale el gasto En vez de ponerle tarea Le voy a poner Gasto Ok, gasto Vamos a ponerle en formato número De moneda, disculpa Listo Pero este es un desbordamiento del gasto Entonces voy a cambiar otra tarea Por ejemplo Noviembre Vamos a ver si yo aumento tareas Ahí ya, aumento tareas Correcto Entonces acá tengo Quiero ver las tareas que Más gastos Claro, quiero ver los gastos de las tareas Entonces voy a hacer un gráfico Entonces por ejemplo Voy a irme a un gráfico de columnas Simple Voy a... O acá mismo, ¿no? Para borrarme acá Voy a señalar estas filas O estas columnas Voy a insertar Voy a un gráfico de columnas Este del eje de orbital Pero ahí tengo mis tareas Tengo mi gasto Pero acá tengo un tema El tema es que por ejemplo Por ejemplo, si me voy a un mes anterior Solo tengo una tarea Y me deja acá todo en blanco Y se ve Entonces quiero hacer mi gráfico dinámico ¿No? Quiero hacer mi gráfico dinámico Entonces para hacer mi gráfico dinámico Voy a aumentar por ejemplo A mes noviembre Y así tengo tres Entonces para ello tengo que asignarle nombre a cada columna Voy a fórmulas Y voy a administrar los nombres Y acá voy a poner nuevo Y acá voy a poner un nombre Entonces voy a poner G Tarea Porque estoy hablando de tareas y de gastos Y acá donde dice se refiere Voy a señalarlo Y voy a señalar Es la primera celda que tengo Y como es un desbordamiento Si te das cuenta es un desbordamiento Lo pone numeral Y lo voy a aceptar Voy a agregar otro Y ahora voy a poner G Gasto Porque estoy hablando de gasto Y acá donde dice se refiere Voy a señalar la primera celda De mi desbordamiento Y voy a poner también un signo numeral Recuerda que cuando pongo el signo numeral Me agarra todo el desbordamiento Y voy a aceptar Y listo Ya Entonces ya tengo esto ¿Qué haría? Dar clic derecho al gráfico Me voy a seleccionar datos Y acá donde dice gastos Acá donde dice valor de la serie Voy a borrar todo hasta antes del signo de admiración Que me está señalando la hoja Y voy a presionar en mi teclado Función F3 Y voy a buscar el G gasto Porque ese es de G gasto Acá está G gasto Aceptar Y acá donde dice las tareas También lo voy a editar Borro, 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 borro Hasta el signo de admiración Voy a presionar mi teclado Función F3 Y voy a poner el G tareas Porque me den el nombre de la tarea Aceptar, aceptar y aceptar Acá lo voy a clic derecho Le voy a agregar etiqueta de datos Ahí está la etiqueta Voy a poner Esto Y acá le puedo poner Cambiar el nombre O acá mismo le cambié el nombre Este Total tareas según gasto Total tareas Según Gastos Y esto le voy a poner un mejor nombre Ok Vamos a Bajar un poco el tamaño Le hecha la columna Si es cuestión de editar Le puedes poner 60 Para que sea un poco más ancho Y esa columna Si gustas Le puedes A la columna Le puedes poner un relleno degradado ¿No? Y le cambias el color Según lo que tú quieras Conveniente ¿No? Las dos colores que tú creas Ok Ya Izquierda Ya 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 Y estos números Todo este formato Lo vamos a formato de moneda Voy a poner primero Formato de moneda Ya está Negrita Y acá tenemos negrita El tipo de letra Listo Voy a seleccionar este gráfico Me voy acá al reporte Y lo pego Y acá está mi gráfico Donde Va a estar mi reporte Mis tareas Y voy a señalar A todo este lado Y voy a señalar Hasta abajo Estos de acá Voy a seleccionarlo Para subir el tamaño Voy a subirlo Voy a subirlo Está muy pegado Hacia abajo Vamos a abrirlo Unos cuantos puntos más Para que Mi gráfico de tarea No se vea tan pegado En la parte inferior Así Voy a subir un poquito más El tamaño Y listo Entonces a este También le voy a dar El borde Vamos a darle Borde plomo Le voy a dar Una sombra De acá A este también Le vamos a dar Un borde plomo Le voy a dar Una sombra Que habíamos escogido Y ya tengo Entonces ahora Puedes coger por mes Cuantas tareas Ves Ya se hace dinámico ¿No? En cada uno de los meses Cuando hay uno Cuando hay Menos de uno Ahí aumenta las tareas Según lo que tú tienes Cuando no hay nada No hay nada Ok 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 Si No hay nada No hay nada Ya Enlaces Bien Dinámico Ok Listo Y ahí tendríamos nosotros Con el tema de presupuesto Y con el tema de alcance Haríamos lo mismo Haríamos lo mismo Por ejemplo Acá Puedo escoger Esto mismo de acá Esto Puedo escoger estos dos Y a copiarlo Porque va a ser lo mismo Vamos a copiarlo acá Ya Y acá Es lo mismo valor Valor que decimos filtrar ¿Ya? Un valor que decimos filtrar ¿Ya? Y acá vamos a jalar hacia abajo Para que tenga todos los valores ¿Ok? Y ahora acá necesito el avance Pero el avance Ya hice por acá Entonces puedo copiar esto mismo Y voy a poner el avance ¿Ya? Y el avance va de acuerdo al El formato del otro lado Pero me está dando el avance Según el El mes ¿No? El mes que está seleccionando ahí ¿Ya? O sea estoy trayendo La función de lo que hicimos El otro lado Está en la Q4 Y la Q4 Es este Es esta de acá ¿No? De los meses Ahí estoy contando los meses No hay problema ¿Sí? Una vez eso Ahora Podemos hacer un gráfico De Del avance que tiene Pero En este caso Va a haber estos avances Que va a haber cero Porque mira Por ejemplo Si yo señalo esto Y voy a sacar un gráfico de línea Me va a salir Esta forma de acá Que no se ve tan También ¿No? Ahí no se ve tan bien Acá es cero Inmediatamente no hay nada En marzo, abril Y no hay nada en junio, julio ¿No? Está cero por completo Entonces ¿Qué hacer Cuando ocurra esto? En este caso A que no aparezca cero Entonces vamos a hacer Que en vez de cero Ya En vez de cero Aparezca Not Ya La función not Vamos a ver Vamos a probar De cero Acá voy a empezar de arriba Voy a ponerle la función not Abro cero paréntesis Y cierro paréntesis Y voy a Jalar hacia abajo Y ya no hay No hay acá ¿No? Ok Pero acá me está saliendo Por más que tiene la función not Me está saliendo cero O sea, acá me cortó Y acá sí Entonces acá debe haber un valor No es cero exacto Sí, 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 cero Ya Vamos a ver el dato A ver Ya, a ver Vamos a ver Acá debería salirme la función No, pero no me está saliendo Es del promedio Del avance De en este caso Es cero Ah, ya, entonces en este mes debe haber cero A ver Vamos a ver El avance acá Y si hay avance ceros Si hay avance ceros Ahorita porque no quiero Tener inconvenientes Voy a reemplazar el cero Voy a avanzar Tengo que cambiar el cero Ya Voy a poner el cero por veinticinco Ya Ok, voy a poner el cero por veinticinco Lo voy a reemplazar Ahí lo podemos cambiar Ya, listo Inmediatamente Me cambia acá Y ya no tengo ¿No? Ya no tengo cero Lo bueno, como digo Que no son tal las dinámicas Tengo que cambiar de utilizarlas Al tanto que cambie mi base Cambie inmediatamente acá Ok, acá entonces Ya que tengo mi avance Tengo mi avance en el proyecto ¿Qué puedo hacer acá? Acá puedo hacer líneas de desempeño Puedo dar clic derecho Puedo dar mi formato al eje Y el eje En este caso El máximo Puedo llegar hasta el máximo Que se pueda llegar a mi desempeño Ok, puedo hacer que mi desempeño Sea hasta el ciento treinta por ciento Ya, ciento treinta Uno punto tres A mínimo, disculpa El mínimo Si lo voy a poner, por ejemplo Este Cero Y el máximo Si lo voy a poner Uno punto tres Ya, ahí se baja Entonces Ese es el mínimo Entonces Podremos ver Líneas De desempeño De este gráfico ¿Ya? Donde Por mes Pueda cumplir Una sola línea Como por ejemplo Puedo poner El máximo El máximo Valor aceptable Que pueda tener Todo este formato ¿No? ¿Cuál sería el máximo Valor aceptable Que tendría esto? Entonces Para mí Sería ciento diez Ya Mi indicador O mi Actividad Mi avance En el mes Tiene que ser ciento diez Ese máximo Entonces Acá puedo dar De hecho Voy a seleccionar datos Voy a agregar Y voy a poner El nombre Máximo De él Puedo poner otro nombre Y quiero poner El rango de ciento diez Ok Y ahí tengo El ciento diez Por ciento A esto puedo darle Formato de etiqueta de dato Y Poner una línea sólida Donde puedo poner Un rango Por ejemplo Puedo poner verde Le puedo reducir El ancho de ese verde Le puedo poner Guiones Que sea Ese tipo de guiones Ya Y Y nada más Entonces Ahí Vería mis tareas Que ese sería El rango máximo Entonces Acá puedo darle A un punto A un punto Selecciono un punto Nada más No todos Y le agrego La etiqueta de datos Que sale ciento diez A esta etiqueta Le puedo dar Formato de etiqueta Y le puedo poner En este caso Para que se vea Le puedo poner El nombre de la serie Solamente la etiqueta Que es la etiqueta El nombre de la serie Me sale diciembre No Quiero el nombre De la categoría Ok No Máximo De la serie Acá en separador Pones nueva línea Y lo pones encima Entonces Puedes poner negrita Le puedo poner Un tipo de letra Le puedes reducir El tamaño Si gustas Y me está mostrando Que el máximo Es ciento diez Las líneas cuadrículas Las puedes retirar No las necesitas Y de todos mis avances Y mis actividades Ese es el máximo Ya Ahora El mínimo Aceptable Para que Mis tareas Vayan bien También Lo puedo determinar De esta manera Ya El mínimo Aceptable Que sería Por ejemplo Todas mis tareas Que superen El setenta y cinco por ciento Si tú quieres poner Ese Ese Rango Normalmente Es noventa Ciento diez por ciento ¿No? Inclusive Si acá estoy siendo Muy exagerado Voy a poner Cien Ya Y todos Cien Todas las tareas Que llegan Cien por ciento Estarían bien Y el mínimo Cien setenta y cinco por ciento Entonces voy a hacer lo mismo Voy a clic derecho Voy a ir a Seleccionar datos Voy a agregar El mínimo Ok Y en este caso El rango Voy a seleccionar Todo el eje El rango Y voy a aceptar A esa línea A esa nueva línea Ahora que tengo acá Lo voy a clic derecho Voy a formato Y voy a irme A línea Lo pongo en línea sólida Lo voy a reducir Más delgado A uno Lo voy a poner Voy a decir Que sea verde Lo voy a poner Que sea verde Y lo voy a poner El guión Para que se vea Entonces acá Le puedo dar Derecho A señalar Los puntos De esa línea Solamente Le voy a señalar El uno Nada más Y a ese Le agrego El de etiqueta Y a esta etiqueta Le puedo seleccionar Dos veces Lo he clic derecho Formato de etiqueta Y le pongo El nombre de la serie Para que aparezca El mínimo Le pongo todo Una nueva línea Y lo puedo poner Debajo O encima Lo voy a poner encima Lo voy a bajar también El tamaño Lo pongo en grita Le pongo El formato Que tú desees Entonces ahí tengo Mis actividades A este Que son mis tareas Lo puedo poner En una etiqueta De datos Ya A esta etiqueta Lo voy a decir De hecho Le voy a poner Etiqueta encima Le voy a poner En grita Y ya sé Cada uno Cuánto se tenga Entonces acá puedo ver Que solamente Una de estas tareas O en el mes de noviembre En todos mis avances De proyecto Le tengo Uno que está Dentro del rango Ya Y acá lo pone Aceptable máximo Así lo puedo llamar Aceptable máximo Y el otro es Aceptable mínimo Son mis tareas Aceptables ¿No? Ya Todo lo que está Aceptable máximo Aceptable mínimo Voy a decir Un poquito Para que no choque Mínimo Y acá máximo Entonces Y así puedo poner Otra etiqueta De riesgo Entonces Actividades En riesgo Voy a poner Actividades O riesgo ¿No? Límite de riesgo No voy a poner Límite de riesgo Ok Límite de riesgo Ok Voy a poner Todo en borde Voy a poner Porcentaje En medio Ya Entonces acá Acá cómo puedo hacer Imagínate que mi límite De riesgo Sea El 60% ¿No? O sea Riesgo Que puede hacer Que pase o no pase Lo pone 60% Ya 60% Entonces Entonces voy a hacer Lo mismo Voy a dar Clic derecho Voy a seleccionar Datos Voy a agregar Y Mi límite Ese es el límite De riesgo Y acá Selecciono Todo el eje Y voy a aceptar Y ese es Todo mi límite De riesgo Entonces voy a dar Clic derecho Voy a dar Formato de la línea Voy a línea La línea Y lo voy a poner Que en este caso Sea rojo Ya Voy a poner el rojo Ya Y ese rojo Lo voy a poner Delgado A la línea Uno Igual Voy a poner Como guiones Ya Y ahora Voy a señalar Un punto Ya Voy a señalar Un punto Ok Vamos a Señalar Solamente Ese punto Y de hecho Y le voy a agregar Etiqueta Etiqueta Lo voy a activar De hecho Formato Y acá Le voy a poner Nombre de la serie Ok Solamente la etiqueta Porque doble aquí Nombre de la serie Y voy a poner Que tenga En una nueva línea Voy a poner Que tenga Todos Dictos A mi izquierda Voy a reducir Su tamaño Y voy a poner Formato que le puse Con negrita Y esto Ok Este de último Verde Voy a poner Amarillo Voy a poner Línea Amarillo Entonces ahí Todo lo que está Debajo de la línea Roja Este Tengo Está en alerta No son Son meses No Entonces lo aceptable Está Dentro del 75 110% Porque también Si me paso Este Ahí está pasando Algo también ¿No? Entonces este gráfico Lo puedo cortar Voy a cortar Reporte Lo voy a Ponlo acá Y vamos a Extenderlo Todo esto Ok Voy a Darle formato Voy a darle Este color Plomo En la sombra Le voy a dar Esta sombra De acá Y este Y vamos a poner Un título Por ejemplo Acá voy a poner El título De desempeño De tarea Desempeño De proyecto Desempeño De proyecto Real Desempeño De proyecto Según componente ¿No? Porque Todo estamos Según Estas Alianzas Por componente Según componente Ok Es el título Entonces Al gráfico Lo voy a seleccionar Para Que Me dé El título Acá El título Voy a seleccionarlo Voy acá A la barra Fórmula Le pongo Un igual Voy a cálculos Y voy a poner Este título Ahí está Voy a bajar El tamaño De título Pongo negrita Le pongo El título Que estamos Colocándole Ahí está Entonces Ya tengo acá Mi gráfico De desempeño De proyecto Ok Entonces Puedo ver Acá No hay inferencia En el desempeño Porque está poniendo Por meses Pero sí En el sector Tengo el sector Ahí veo Todos mis proyectos Que están en límite Tengo uno Que está bien Y uno Que todavía Uno no más Una actividad En ese componente Ahí tengo Uno Nada más Que está Atrasado Ahí veo Uno Nada más Que es pasado Y ahí nada Y si cambio De proyecto Por ejemplo Agrícola Uno que está En el límite Y así Puedo verlo Por cada uno De los proyectos Y cuál o cómo va Mi desempeño Ok Eso Y después Para acá Vamos a ver Qué otras cosas Podemos trabajar acá Otra cosa Otra cosa Que podemos ver Con el alcance Ya Por ejemplo El tema De la meta Y el logro Que tengo acá Ya Ver cuál De ellos Han generado Más Más Logro ¿No? O sea Ver las tareas Y ver por tareas Igualito Cuál es La comparación De su meta Con su logro ¿Sí? La comparación De su meta Con su logro Entonces Necesito La tarea Necesito La columna meta Necesito la columna logro Voy a copiar Y voy a ir A mis cálculos Voy a pegarlo Por acá Es la misma Fórmula Que hemos hecho Acá Con esta tarea Voy a copiar La fórmula Y voy a pegarla acá Y ahí me está dando La tarea Que está buscando Por proyecto Por reporte Que me está señalando Por componente Y por el mes Ya Está dando por mes Bien Ahora voy a jalar todo Y acá En vez de poner Meta Voy a poner Meta Y acá En vez de poner Tarea Voy a poner logro Bien Listo Ok Entonces Yo puedo señalar esto Y puedo sacar Un gráfico Por ejemplo Voy a sacar Un gráfico De Un gráfico Apilado Este gráfico Este gráfico De acá Agrupado Vamos a sacar Un gráfico De colores agrupadas Ahí me está dando La tarea Pero me está dando Las tareas Como eje No quiero así Si no quiero ver Por tarea Lo voy a cambiar Filas por columna Y ahora sí Veo la tarea Por tarea Veo la meta Y el oro He cambiado filas Por columna Ya Eso ¿Qué puedo hacer? Puedo Superponer Las columnas En este caso En este caso En este caso Acá hay un eje De superfusión Si yo le pongo La misma expresión Se van a separar Y si lo llevo La máxima Se van a Sobreponer Ok Se van a Sobreponer Ok Ese es El tema De esta Sobreposición Ya Ok Pero acá Hay un tema De ancho Y columna Hay algunos Que se ponen Más ancho Y voy a poner Más Delgado Vamos a Ponerle Un ancho Determinado Y vamos a Tratar de Sobreponerla Ok 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 Y ya Voy a borrarlo Debo verlo Ya Primero las metas Voy a enseñar Esto Voy a hacer Un gráfico De esto Normal Si Ya Voy a darle T derecho Y voy a darle Menor ancho Voy a poner Por ejemplo 50 Y estas son Yo Quiero las metas Entonces voy a Clic derecho Voy a seleccionar Dato Voy a agregar Dato Quiero la meta Y quiero señalar La meta Quiero estas dos Metas Que está señalada Y acepta Pero esa meta Quiero darle En este caso Cambiar de gráfico Al logro Y a ese Le voy a dar Un marcador Un punto Un marcador Ya Le enseñe un punto Aceptar Ahí está el punto A este punto Le voy a agregar Una barra de error Ok Ahí está la barra de error Voy a más opciones De error Ok Y No No quiero esto Quiero toda la barra de error Ok Toda la barra de error Ahí está La barra horizontal No la quiero La borro La barra En este caso Vertical Si la quiero Nuevo formato Barro de error Le voy a poner Digo menos Porque quiero lo de abajo Sin remate O sea Que sea una línea Nada más Y acá Donde dice Porcentaje Representa ahí El tamaño Del 5% Y quiero que vaya Todo hasta Al borde Voy a poner 100 Ok Listo Entonces ahora Voy a irme acá A editar Voy a poner línea Y voy a darle Un color de línea Al logro Por ejemplo Voy a poner Verde Está bien verde Voy a ponerlo Lo más grosso Poner más grosso 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 posible Ya tú le puedes dar El grosso que tú gustes Por ejemplo Puedo dar 20 Si gusta Lo pones en líneas punteadas Punto Línea sólida Línea puntos Que es No Se ve feo Línea sólida mejor O si no Le pones con doble línea O en este caso Triple línea No sé Como tú quieras ver Lo lo dejamos con línea sólida Bien A este Marcador Le puedes dar click de hecho Y le agregas la etiqueta A esa etiqueta Le das click de hecho Y las formas de etiqueta Y lo voy a poner Debajo ¿Sí? Y le voy a poner Un color Negrita Y todo esto Si gustas Le pones un Nándula Oye marcador No lo necesito ver Si le llaman marcador Función de marcador No como Ya Con eso es suficiente Este que sería La meta Voy a poner Que sea 75 Para no Que no sea tan ancho Le voy a poner un color Ok El color Que le voy a poner Por ejemplo Naranja Si tú gustas O este O este Marrón No sé Tú ya decides Qué color Ya Este eje vertical No lo necesito Este eje En líneas currículas Tampoco necesito Y esto de acá Tampoco necesito Ay no Eso sí necesito Eso sí Disculpe Pero acá en la meta Voy de aquí De hecho Me falta la meta Que es esta de acá Entonces voy de aquí De hecho Voy formato A etiqueta Necesito De esa meta El nombre De la serie Meta Y voy a poner Una nueva línea Y esa es su meta Voy de negrita Y acá en esta etiqueta De hecho Me falta el nombre De su serie Y luego poner Línea nueva Y ese es el logro El logro De esa meta ¿Ya? Ok Si está muy delgado Vamos a ponerle 30 de ancho Para que ahora sí Este completo Su El número Entonces ahí tengo La meta Y el logro Entonces puedo poner Alcance De Metas Vamos a poner Como título Entonces acá Lo pone más Y le pongo Título gráfico Señalo Título gráfico Barra fórmula Le pongo un igual Y señalo Este título Le puedo recer El tamaño Pone grita Y le pongo Pero me falta Hacerlo dinámico ¿Ya? Porque qué tal Si hay una sola tarea O hay más tareas Me falta hacer Dinámico Entonces hay que hacer Lo mismo Entonces me voy a Fórmula Voy a decir El nombre Voy a poner Nuevo Y acá Dice nombre Voy a poner Ahora Met M Tarea ¿Ya? Voy a poner M De tarea Y voy a señalar El valor De la tarea Y voy a poner Un numeral Para que me señale Todo el desbordamiento Y lo voy a aceptar Ahora Me falta otro Ese va a ser M De meta Entonces Acá voy a señalar Al primer valor De la meta De desbordamiento Le pongo Sin numeral Y listo Aceptar Y ahora me falta Uno más El siguiente Es Este valor Que va a ser M De logro Entonces señalo A la primer valor De desbordamiento De logro Y le pongo El signo numeral Y Aceptar Y aceptar Entonces voy a cambiar Voy a seleccionar Datos Estos son tareas Voy a editar Y voy a borrar Todo hasta el signo De admiración Voy a presionar Mi teclado Función F3 Y voy a poner Este M de tareas No M M M M Tareas Acá está Voy a aceptar Aceptar En meta Voy a modificar Y acá Donde dice valores Voy a borrar Todo hasta Antes del signo De admiración Voy a presionar Mi teclado Función F3 Y ese es M de metas ¿No? Entonces vamos a buscar M de metas Y aceptar Y aceptar Y el logro A lo mismo Voy a borrar Todo el valor Acá del eje Y Hasta el Signo de mediación Voy a presionar Función F4 No, es función F3 Disculpa Y es M de logros M de logros Acá está Aceptar Y aceptar Y aceptar Y listo Ahora sí Cortamos Vamos al reporte Y lo pegamos Vamos a ponerlo Ahí al costado Vamos a ponerlo Acá Hacia el costado Vamos a ajustarlo Ok Y vamos a darle El formato El formato De aborde Y le pongo Una sombra De Esta sombra De acá Listo Vamos a ponerle Un título En este caso Voy a sacar Un cuadro de texto Y vamos a poner Seguimiento De Tareas No, de presupuesto Y alcance Ya Seguimiento De presupuesto De alcance Vamos a poner Negrita Voy a poner Un formato De acá Voy a poner Este tamaño Y de ahí Le puedes poner Colores O otro Otro valor Que lo quieras poner Por ejemplo Ahorita Quiero poner un color A ver Quiero cambiar de color Este color Y Este Entonces Este título Lo voy a cambiar de color Blanco Acá también Le puedo poner Todo este color Igualito Ok Poner el mismo color Y ahorita Simplemente Es cambiarle Voy a darle Formato Ok Vamos a darle Formato este Un borde Para que Se pueda Entenerlo Y acá Le vamos a dar Un borde Ya Y Vamos a darle Un color Diferente Vamos a Este No Esto Vamos a Un petito huequita El del borde Esto No solamente El texto Voy a darle Borde Vamos a Borde Cada otro Borde Ya Esto Y acá También vamos a poner En medio Vamos a poner Borde Color blanco Y acá Vamos a Agrupar A combinar Poner En medio Negrita Pongo El Formato De mi Texto Lo pongo Más grande No A ese Le das El color Que Creas Más Adecuado Listo Y En este Caso Acá También Voy a poner Borde A ese Lado Ok 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 Este Voy a poner Ese Borde De color Y al Costado También le pongo Este Este Borde Y si No quiero ver Las columnas Hacia Mi izquierda Todas mis Columnas De hecho Selecciono Las columnas Todo del encabezado Selecciono Lo de ocultar Y ya no se ven Más columnas Que mi Proyecto Y acá También Hacia abajo Desde acá Por ejemplo Quiero seleccionar Hacia abajo Y no quiero ver Más columnas Que Las columnas De mi proyecto Toda De ese Color Mejor Pongo Ese color Que Me he colocado Y ya está ¿No? Ya está Tu Tu Proyecto Y si No quieres Ver las Columnas Acá Dice En vista Encabezado Si le quitas Las columnas Entonces Ahora ya tienes Tu proyecto Donde tú Puedes ver Por mes ¿No? Y por Un componente Cómo Están Tus proyectos Ejecutados ¿No? No hay Nada Cambia Diciembre Noviembre Ahí Comienza A ver Sí Listo Listo